¡Listo! ¡Entramos en 3, 2, 1! Profesional Reynosense desde donde el día de hoy habremos de llevarle a usted el primer encuentro de la serie entre los Piratas de Campeche y los Bravos de León, equipos que llegan por primera ocasión a López Mateos desde aquel 2016. La última vez que nosotros vimos a Piratas de Campeche fue el pasado 2016 cuando se enfrentaron a los en aquel entonces Extintos Broncos de Reynosa, ahora Bravos de León, equipo que llega por primera ocasión a este escenario. La última vez que Broncos de Reynosa jugó béisbol profesional en esta ciudad fue precisamente el 2016, aquel 1 de noviembre todos recordamos como en la asamblea de presidentes se hacía oficial la mudanza de los Broncos de Reynosa para convertirse en los Bravos de León. Hoy este equipo, hoy el equipo de Guanajuato llega por primera ocasión a López Mateos de Reynosa Tamaulipas en una serie de emociones encontradas porque bueno pues hay jugadores conocidos que en su momento formaron parte de los Broncos de Reynosa en aquel insisto 2016. Pero antes de iniciar permítame presentarme y permítame presentar a todo el equipo que hace posible esta transmisión queremos agradecerle a nuestro compañero Alex Llamas el hacer posible que nosotros lleguemos hasta donde quiera que en este momento usted se encuentre a través del radio y por supuesto también a través de la magia del internet. Le doy la bienvenida también a Jaime Morales, el cronista oficial el día de hoy en este escenario desde la cabina de este estadio. A nuestros compañeros Pablo Oliva y Gustavo Palafox haciendo posible el partido del día de hoy y haciendo posible como lo comentamos que nosotros lleguemos hasta en este momento donde quiera que se encuentre ya sea en Reynosa, en el estado de Tamaulipas, en cualquier ciudad de nuestra hasta ahorita hermosa República Mexicana. Y que les habla servidor y el último de sus amigos Luis Carrizales, cronista oficial desde el palco para el cronista desde López Mateos, la casa de nuestro béisbol profesional reino cense. Ya se celebraron las dos primeras series de pretemporada apenas las últimas dos fines de semana pasados. En un resumen déjeme comentarle que la primera serie anunciada fue la de Leones de Yucatán contra Sultanes de Monterrey en una serie que dominó el equipo regiomontano apenas el 1, 2 y 3 de abril. La segunda serie también de fin de semana se celebró apenas el fin de semana pasado en el tradicional y el exitoso clásico El Norte entre Saraperos de Saltillo y los Sultanes de Monterrey en una serie que también ganaron los Sultanes de Monterrey en este escenario. A partir de hoy arrancamos ya con la última semana de béisbol profesional en su fase de pretemporada. Hoy recibimos a los Bravos de León y a los Piratas de Capeche, equipos que como lo comentamos hace un principio no llegaban a Reynosa, al menos con el equipo de Capeche desde el 2016. Mientras que Bravos de León es la primera vez que llega a esta ciudad como visitante al haber refugido en aquel año 2016 como el equipo de casa como los Broncos de Reynosa. Es un honor para mí amigos aficionados al rey de todos los deportes, el béisbol dañez la bienvenida a esta transmisión, a este primero de la serie entre Piratas de Capeche y Bravos de León. En estos momentos Iván Lara ya se encuentra presentando a los Piratas por la raya de la tercera base, un equipo que se está preparando muy bien dentro de lo deportivo previo a la próxima campaña 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. Jaime Morales, bienvenido a esta transmisión, se reencienden las candilejas en el López Mateos, regresa el béisbol profesional a esta ciudad, últimos seis días de béisbol en Reynosa. Gracias a todos. Gracias Jaime Morales, vamos a disfrutar de las grandes emociones amigos aficionados de nuestro béisbol. profesional reinozense. Justo en este momento se está presentando a los Bravos de León con figuras que seguramente usted en caso de que vaya a asistir al parque va a ubicar y a identificar bastante bien. Hace un momento se presentó a Mitch Lively, el pelotero, bueno el serpenteero que aquí en 2016 formó parte de Broncos de Reynosa. Entre más figuras que llegaron el día de hoy a López Mateos vistiendo ahora la piel de los Bravos de León. Bueno pues déjeme comentarme que el día de hoy el equipo de los Piratas de Campeche hoy ubicados por rumos de la tercera base van a jugar de la siguiente manera. Como primero en el orden, jugando como primero en el orden por el equipo de los Bravos de León, el de Ciudad Obregón, Sonora, Brandon Villarreal. Hoy jugando como jardinero central, como segundo en el orden, Chris Robertson. El de Portland, California, segundo en el orden, el jardinero derecho. Como tercero el de Curacao, Juremi Profak como jardinero izquierdo por parte de los Bravos de León, el cuarto en el orden. Joey Viernoslavich, el de Sarasota, Florida como matiador de Ciclano, como cuarto en el orden. Como quinto el de Barquísimo Venezuela, Carlos Rivera, hoy jugando la tercera base. Como sexto el de Los Ángeles, California, Andre Vino, el es el primera base y sexto en el orden hoy por Bravos. Como sextivo el de Tepic, Nayarit y segunda base, Kevin Lamas como octavo el de Santillo, Coahuila, Daniel Sánchez y receptor. Y como noveno y último en el orden, el de Guasave, Sinaloa y parador en corto, Luis Medina. El lanzador, el serpentinero hoy por Bravos de León. El de Alcorigua, Venezuela, Jonathan Vargas, el será el lanzador anunciado el día de hoy por los Bravos de León. Ese es el orden al man que presenta Eduardo El Mosco Arredondo, el manager, debutando hoy con el equipo de León rumbo a la próxima temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. En este momento se entona el himno nacional, amigos aficionados, vamos a guardar silencio y en un momento regresamos. La Liga Mexicana de Béisbol. La Liga Mexicana de Béisbol. Bueno, pues está por terminar en este momento, amigos aficionados, los honores a la bandera. Déjenme comentarles rapidito que el día de hoy los Piratas de Campeche van a jugar de la siguiente manera. Como primero en el orden, el de Santo Domingo, República Dominicana. Rubén Darío Sosa Vázquez, él es el primero en el orden y jardinero central por los Piratas de Campeche. El segundo en el orden, el de Los Mochis, Sinaloa, Jason Abelardo, Atondo Diark, él es el segundo en el orden y jardinero derecho. El tercero, el de Santo Domingo, República Dominicana. Luis Domingo Jiménez Rodríguez, él es el jardinero izquierdo hoy por los Piratas de Campeche. El cuarto y bateador designado, el de Santo Domingo, República Dominicana. Jason Daniel Asencia Vizcaíno, él es el cuarto en el orden y bateador designado. El quinto, el de Puerto Plata, República Dominicana. Carlos Ángel, Ángelino Paulino Díaz, él es el tercera base. El sexto, el de Hermosillo Sonora Diego Madero Montijo, primera base el día de hoy. El séptimo en el orden y segunda base, el de Culiacán, Sinaloa, Leonardo Misael, Germán Hurtado. El octavo en el orden y receptor, el de Reynosa Tamaulipas, Luis Enrique, Quique Pérez, Elisondo. El de Reynosa será el octavo en el orden y receptor el día de hoy. Y como noveno y último en el orden, el de Obregón Sonora, Cristian René Navarro Ampará. El parador en corto y último en el orden hoy por los Piratas del Campeche. El lanzador anunciado por el equipo campechano, el de Chiculú, Puebla, Yucateco. Manuel Alejandro Flores Pérez, él es el serpentinero que anuncia Francisco Campos Machado. El alto mando del equipo de unos Piratas del Campeche que regresan a López Mateos por primera ocasión. Ahora en esta la fase de pretemporada, partido de preparación primero de la serie contra los Bravos de León. Mi estimado Jaime Morales, bueno pues una seguramente serie de emociones encontradas al ver a personajes conocidos que en su momento formaron parte de los Broncos de Reynosa. Además, hoy se le va a rendir un muy merecido homenaje a Eduardo Arredondo desde este escenario, el primero de la serie que promete grandes cosas. Así es Luis, gracias a ustedes, promete grandes emociones, gran encuentro. Me gusta un gran duelo de picheo entre Manuel Flores y Jonathan Vargas, son los dos lanzadores que mandan ambos managers a la loma de las responsabilidades. El Mosco Arredondo, decía mi compañero, hoy se le hará un merecido homenaje. Es el más joven a nivel plaza, el más joven a la de 37 años. Hoy les gusta como manager en este año de 2022 para los Bravos de León. Espero, espero que la mañana muy bien. Nosotros les deseamos toda suerte, toda suerte al Mosco en su primer año como manager de los Bravos de León. Los Bravos de León están teniendo un calendario de pretemporada muy interesante rumbo a la próxima campaña 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. Este equipo arrancó el 2 de abril enfrentando a una selección local el 2, 3 y 4 de abril. Primero el 2 en Dolores Hidalgo, el 3 se enfrentó a una selección local de Silao y el 4 también a una selección local en Purísima del Rincón. El 5 se enfrentó a una selección, a una selección, bueno a los mariachis de Guadalajara en Purísima del Rincón. El 6 a una selección local de Salamanca, el 7 y 8 recibieron en Guadalajara, en Valle de Guadalupe a los mariachis de Guadalajara. El 8 en Guadalajara recibieron nuevamente al equipo de los mariachis. El 9 volvieron a enfrentarse al equipo jalisciense en Uringuato. El 10 se enfrentaron a una selección local en Romita y el 12, 13 y 14 se están enfrentando o se estarán enfrentando en este escenario a los piratas de Campeche. El equipo filibustero que bueno presenta el día de hoy Francisco Campos Machado, el alto mando de unos piratas de Campeche. Que el día de hoy me parece van a estar fungiendo como el equipo local en este escenario. En el López Mateos, la casa de nuestro béisbol profesional Reino Cense. Terminó ya la ceremonia de bienvenida, la ceremonia de inauguración por así decirlo. El protocolo de bienvenida en torno a este primero de la serie entre piratas de Campeche. Bueno entre Bravos de León y Piratas de Campeche. Hoy Bravos de León me parece va a jugar como el equipo visitante. Por si usted le va a Piratas de Campeche o a Bravos de León. Déjeme decirle que hoy Piratas de Campeche se ubica por rumbos de la tercera base. Mientras que Bravos de León hoy lo ubicamos por rumbos de la primera base. Bravos de León es el equipo local. Ya saltaron al terreno del juego en estos momentos. Vuelven a saltar los exbroncos de Reynosa. Ahora los Bravos de León a la casa de nuestro béisbol profesional Reino Cense. Enloquecerá seguramente las grandes emociones del béisbol profesional. El béisbol de pretemporada desde el Coloso del Norte. Déjenme comentarle rapidito en un resumen. Volverle a presentar al equipo de los Bravos de León. Quienes el día de hoy estarán jugando. Comprando un Villarreal como primero en el orden. Y jardinero central. Como segundo en el orden Chris Robertson y jardinero derecho. Como tercero Juremi Profarga. Jardinero izquierdo y tercero en el orden. Como cuarto y bateador designado Joy Terdoslavic. Él es el bateador designado y cuarto en el orden. Como quinto Carlos Rivero y tercera base. Sexto primera base Andrew Greenung. Él estará jugando el día de hoy la primera base. Como séptimo Kevin Lomas. El segunda base de los Bravos de León. Como octavo Daniel Sánchez y receptor. Y como noveno Luis Medina. Luis Medina será el parador en corto de los Bravos de León. Jonathan Vargas es el serpentinero que manda. Eduardo El Bosco a Redondo. Eduardo de Jesús a Redondo Miguel. El de El Salvoral de la Cruz. El alto mando que debuta hoy. A partir de esta próxima temporada 2022. Con el equipo de los Bravos de León. Ya viene a batear la visita por los Piratas de Campeche. Hoy Rubén Sosa es el primero en el orden. Y jardinero central. El segundo Jason Atondo. El tercero Parador en corto. El tercero Luis Jiménez. Tercera base. El cuarto Jason Asensio. Bateador designado. El quinto Carlos Paulino y receptor. El sexto Diego Madero. Segunda base. El séptimo Leo Germán. Jardinero izquierdo. El octavo Enrique Quique Pérez. El de Reynosa Tamaulipas. Primera base. Como noveno y último Cristian Navarro. Jugando al jardín derecho el día de hoy. Manuel Flores es el serpentinero. Francisco Anunciado por parte de unos Piratas de Campeche. Que ya vienen a tomar turno en estos momentos. Hoy Piratas de Campeche ubicados. Por grupos de la tercera base. Francisco Campos Machado. Él es el alto mando. Y unos Piratas de Campeche. Que el día de hoy ya están por saltar al terreno de juego. Jaime Morales. Tenemos un dúo de Ampires local. Atractivo. El dúo de Ampires que nos presenta el día de hoy la Liga Industrial. Vamos a ver de quién se trata Jaime Morales. El dúo de Ampires el día de hoy. Sí. Y se trata de un dúo local. Ampario local. Se trata de Víctor Rufruz. Que estará cubriendo el nombre. Y la primera base la estará cubriendo Cirilo Martínez. Todos Ampires de Ampires locales. Pero Ampires de calidad. Ampario de Pestillo. Este es un español. Víctor Rufruz. Víctor Rufruz ya ha estado realizando su trabajo. En estos juegos de la temporada de la Liga Mexicana. Y realmente lo ha hecho bastante bien. De bastante bien. Y creo que hoy no será la excepción. Bueno pues atractivo en estos momentos el dúo de Ampires. Un dúo de Ampires que hemos visto en la selección local de esta ciudad. En la Liga Industrial y Comercial de Béisbol Reynosa. Víctor Rufruz y Cirilo Martínez serán los encargados. Hoy como Ampires principal. Víctor Cruz. Y como Ampires dirigiendo los tres senderos. Cirilo Martínez. Ese es el dúo de Ampires. El día de hoy que presenta la Liga Industrial y Comercial de Béisbol Reynosa. Que hace posible nuestro béisbol profesional en la ciudad. Que hace posible también el béisbol de pretemporada. En este primero de la serie. Bueno pues ya viene a batear amigos aficionados. Al rey de todos los deportes. El béisbol. La visita. Ya vienen a batear los Piratas de Campeche. Rubén Sosa el día de hoy. Como primero en el orden jugando el Jardín Central. Hoy Rubén Sosa va a jugar desde el Cajón de los Derechos. Con el número tres en la indumentaria. Ya viene a tomar turno entonces. La visita a Piratas de Campeche. Rubén Sosa. Jason Otando y Luis Jiménez. Más lo que le resulte por el equipo filibustero. Hoy Piratas de Campeche. Insisto. Ubicados por rubos de la tercera base. Jugando con el equipo visitante. Ya se encuentra sobre la loma de los disparos. Manuel Flores. Jonathan Vargas. En este momento el lanzador anunciado por parte de unos bravos de León. Que hoy vuelven a reaparecer en el López Mateos. Este equipo. Es el equipo que eventualmente jugaba. En aquel 2016 como Broncos de Reynosa. Ya va a arrancar el partido amigos aficionados. Ya viene a batir Rubén Sosa. Pelota al plato. Pellizca de faula hacia atrás. Arrancó de manera oficial amigos aficionados. El primero de la serie entre Piratas de Campeche y Bravos de León. Conteo en el 0 y 1 para Sosa. Por los Piratas de Campeche. Jardinero Central por el equipo filibustero. Pellizcó de faula. Pelota se abre. Va por rumbos del jardín de la derecha. Incluso la pelota sale del parque contra la pared. Ahora Rubén Sosa. Para los Piratas de Campeche. Que reaparecen. En el Adolfo López Mateos. La casa del béisbol en Reynosa. Picheo abierto. Bola la primera. 1 y 2 la cuenta. 1 bola. 2 strikes. Para Rubén Sosa. El jardinero central. De los Piratas de Campeche. Jugando el día de hoy como primero. En el orden. Levanta la pierna. Vargas conecta un roletazo. Por rumbos de la tercera base. La pelota se abre. Tu Archiva en Santo Kong. Eroja. Élna es igual processar.